Bienvenidos al Festival Internacional Camerata 21, que es un festival vinculado a la maestría en música que dirige el Dr. Emila Watt. En esta ocasión estamos presentando una masterclass de canto con la maestra Mónica Guillén, quien es una de las artistas más importantes de Latinoamérica y la más importante actualmente en México. Ella tiene su residencia en Viena, pero ha hecho una carrera gigantesca en países como Suiza, Österreich, Grecia, Finlandia, México, Alemania, España, Francia, Rumania, Hungría, Eslovenia, Eslovaquia, Bulgaria, Italia, entre otros. Es una verdadera fortuna poder contar con su presencia en esta mañana, donde va a trabajar brevemente con dos estudiantes de licenciatura y un estudiante de posgrado. Y estamos felices de tenerla y nuevamente doy muchas gracias por esta oportunidad al Dr. Emila Watt, quien es el director de este Festival Camerata 21, que festeja en esta ocasión su emisión número 23. Bienvenida, maestra Mónica. Vamos a comenzar acto seguido con la estudiante Lilia de Yanara Carrillo, quien va a interpretar una obra de Brahms, Johannes Brahms. Estamos muy, muy contentos de tenerla. Al piano está Janet Rodríguez. Buen día. Y, Moni, vamos comenzando con la música, maestra, y después vamos escuchando tu comentario. Gracias. 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 No, Yanira. Tienes una voz muy, muy bonita. Muy bonita. Muy bonita. Ahora, eh, vamos a trabajar. Mira, eh, me doy cuenta que siempre que empiezas una frase, no la preparas lo suficiente. No sé si es porque estás insegura del acompañamiento o no, pero, por ejemplo, toda la primera parte, que es un matallo expresivo, que toca el piano con la viola, todo ese tiempo estuviste viendo la partitura y yo me preguntaba, ¿qué es? En lugar de, de verdad, escuchar, meterte de esta atmósfera de vid, del texto, de la declamación, y es realmente la entrada para que tú entres, está muy fácil de que lo hagas, porque vas a escuchar la viola, y en ese momento preparas, cuando él hace el acorde, te preparas ahí. Ahí, inmediatamente, tú vas a preparar, pero, de verdad, prepara, porque si no suena un poco la voz, tienes una voz muy bonita, lo noté en toda la fiesta, tienes una voz con bonitos graves, tienes bonitos centros, pero estás como temerosa, no estés temerosa. Ahora, el I se canta también igual que la ópera, lo que, lo que, la diferencia que hay en el I, la ópera y el oratorio y todo esto, son los estilos, pero es la misma forma de apoyar, tú no puedes pensar, no, porque te queda un poquito el sonido también bajo, entonces, tienes que apoyar bien. Ahora, dime el texto, por favor. Ya, ¿seguimos? Ok, momento, stop, stop. Ahora, me lo vas a decir ya de memoria, ¿cuánto tiempo llevas trabajando esta pieza? Unos meses. Unos meses. Unos meses. Sí. ¿Y ya sabes el texto de memoria o todavía no? Sí. ¿Sí? Según yo sí. Entonces, fíjate, vamos a hacer una cosa. De verdad, en el alemán, las consonantes tienen que ser muy presentes, pero tienen que hacerse en el último momento para que la voz no deje de tener este legato. Porque si tú haces ingolden, no, ingolden, ingolden, ¿ok?, házmelo. Ingoldenabendschein, schine, schine. No tengas miedo decir abendschein, schine. Hazme una vez, solamente el texto. Ingoldenabendschein. Mucho mejor, mucho mejor. Ahora dice muy bien. ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Sabes lo que estás diciendo? Sí. Me imagino que sí. Ok, vale. Entonces, es in golden abendschein getauchet. Hasta ahí va a estar, hasta ahí es la frase. Házmelo seguidito todo. In golden abendschein getauchet. Ajá. Yo escuché, fíjate, como se hicieron muchas pruebas del sonido, yo escuché que algunas veces me hacías la frase completa hasta getauchet y algunas veces me respirabas antes de getauchet. Yo me imagino que es porque te quedabas sin aire. Esto es una cuestión muy importante. Cuando estás estudiando una pieza, te tienes que acostumbrar a, yo soy de la idea de experimentar el aire largo y si hay problemas de aire, obviamente tener la respiración. Pero entrenar al músculo y entrenar la respiración de forma que sea larga. Ya después se pueden hacer miles de cosas, pero si no, te quedas la voz un poquito como fuera de, del apoyo. Ok. Entonces, me vas a, por favor, pianista, buenas tardes, pianista. Mucho gusto y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ahora, quiero que toques un poquito antes de la entrada de ella y tú me vas a preparar muy bien la respiración, eh, Yadira. Tu nombre es Yadira, ¿verdad? Dayanara. Ah, Dayanara. Muy bien, Dayanara, sí. Ok. Y Silvia. Vale. Ajá, si quieres. No veas las notas, no veas ya las notas, por favor. Métete un poquito más en la música. Ok. Entonces. De todas estas notas, puedes escuchar mi reboot. Ah,áhá. Ay Abuelas ¡Gracias! ¡Gracias! Yo ayúdame con la B Hazme esta frase Ahora adaptando, tú respiras bien y vas vas de aquí abajo Recúpe en el apoyo como si fueras cabalgando Ok. Ok, muy bien, me lo vas a hacer igual, me dijiste mejor el re, pero ahora no tienes que bajar a la garganta ni así, tienes que dejarlo. Porque sabes que es lo que pasa, el brillo de tu voz se va completamente, y es una pena, porque tu voz es grave, pero tiene que tener brillo, porque en los cielos las voces que corren son las que tienen brillo a pesar de que seas mezzo, contralto, alto, tiene que estar, porque si no te escuchas así, te voy a hacer un poquito como yo te escucho. Todo así, y todo es como girando, no pienses tono por tono, pienses en la frase. Y ahora no me veas las notas, por favor. No, 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 esa F es muy importante, te ayuda para el apoyo. Ok. Mejor, y no dejes caer el trabe. Apoyado, siempre apoyado. La voz tiene que estar siempre apoyada, Dayanara. Ok. Muy bien. Esas cositas con mucha atención. Respirar siempre antes de la frase, buscar siempre las vocales, y acceder desde el último momento a las consonantes, pero muy bien aprendidas. Porque si no te sabes muy bien el texto, ahorita, por ejemplo, se te olvidó la F de Viernes, y es muy importante. Viernes, 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 Viernes. Viernes. El alemán es muy fácil de cantar, si de verdad uno disfruta el idioma. Si uno piensa que estás luchando contra las consonantes, no, porque dices, ¡Uy! ¡Qué horror! No. Piensa de verdad, Viernes, Viernes, Viernes. y en el último momento la consonante vi vi fire league de ver este mucho mejor y ahora un favor más muy bien va muy bien porque esto te lo vas a llevar y tú vas a ensayar en tu casa solita entonces hace siempre la boca siempre no es cómo te gusta más la boca así o así creo que más este vertical pero realmente disponible es mucho más bonito siempre cuando la boca está vertical claro porque las vocales de las vocales bayanara en el instrumento de las vocales fíjate bien yo te las voy a hacer a e i o u quien hace las vocales pues no sé en realidad no no se usan la lengua la lengua la lengua fíjate muy bien a e i o u entonces cuando tú haces i no tienes que hacer i tú puedes hacer i pero redonda y está correcta i a e i o u ajá entonces aquí es muy importante este i es una i aunque algo lo sabe i y ahora mándame el sonido un poquito más adelante Aquí. Mejor. Mucho mejor. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú tienes ese balance también de hablar un poquito mejor en idioma, también las consonantes te ayudan a tener más activo el apoyo, porque las consonantes no se pueden hacer sin apoyo, ¿entiendes? Es muy importante que es como está la viola. ¿Ok? Bravo. Y ahora, mucho mejor. Me vas a sacar un poquito más de brillo, por favor, Dayanara. Tienes una voz tan bonita que no la necesitas oscurecer. No la necesitas oscurecer. Tú tienes una voz ya grave. Pero si tú haces eso, yo te escucho por medio de la computadora también te logro escuchar un poquito de aire. Este aire se tiene que convertir en sonido. Entonces, ¿cómo lo vas a lograr? Lo vas a lograr con el apoyo y compensando. No siempre baja la posición, sino más bien colocada, colocada, colocada. No. Y la hice... No. Y la hice... Ok. Hazmelo una vez. Y la hice... Y la hice... Y la hice... Y otra vez, otra vez. Ándalo y empiezo en el apoyo. Como si fueras trabajando. Exactamente, mi reina. Y sí te he dicho una cosa muy importante. La punta de aquí, para la mandíbula inferior, relajada. Mucho mejor. Mucho mejor, porque ¿qué pasa? Ya ahorita estás pensando. Y ahí, en este mismo lugar. Y ahí, en este mismo lugar. Ok. Vamos a hacer las frases que hicimos. Otra vez. Y no es este... Y no es este... Y no es este... ¿Seguimos? ¿Seguimos? Lo retomo otra vez. ¿Se fue la señal? Sí, por favor. Ya lo seguimos todo. Cántame a partir de ahí y seguimos adelante. ¿Sí? Podés que edita. Y no es este... 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 con bla todo con bla y apóyame ejemplar en el apoyo si te fijas que pasa el sonido se vuelve adelante y el apoyo está activo ahora y con las vocales solamente con vocales y 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 te surta ahorita de todo esto. Tenemos el tiempo muy reducido, eso es lo malo. Pero dime, ¿tienes alguna pregunta? Solo, bueno, las notas graves, me comentó que las estoy bajando mucho. Quisiera algún consejo para que no se escuchen tan en el pecho. Ajá, ya está muy bien. Es muy importante que, por ejemplo, las notas hagas ejercicios de la voz media al grave, del grave a la voz media. Luego, hacer del agudo a la voz grave, de la voz media al agudo, moverlo. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tú tomas una nota grave haciéndolo primero en el agudo, la posición va a estar mucho más alta y te va a permitir no bajar tanto al pecho. ¿Me entiendes? Porque, mira, la voz en el pecho no es mala, pero hay que cantar mejor voz combinada, cabeza y pecho. ¿Me entiendes? Hazme un ejercicio ahorita. Fíjate, va a ustedes ahorita. Hazme. Ahora, bájame más un poquito la mano. El primer tono es importante. No, no lo... Tú lo mejoras un poquito la segunda, tercera, no te la apoyo. Es la primera. Espera. Que sea un poquito. Ok, vamos a bajar. Ahora, fíjate muy bien. Ahí, méchelo en la mitad del pelo del paladar. Ah, 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 ah ¿Se podrá acercar más a su micro o algo? Sí, no se escucha, maestra. No se escucha. No se escucha. No se escucha. No se escucha. Esperamos que podamos continuar sin problemas. Muchas gracias. Gracias, maestra. Gracias. 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 Cántame un poquito más la V. No que sea tan seca. Dic. Vito. 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 ¿Ok? Ok. Sí. Cántame un poquito. V. Sí. Muy bien. Vito. Desanung. Bravo. Es momento. Muy bien. Mucho mejor. Y ahora fíjate bien. Cuando haces. Vito. Desanung. Date espacio. No te vayas a estrecho. Porque después vas a empezar a subir y te va a costar. En el cuerpo. Tú tienes muy bien. Ya metí cuenta que respiras, que tienes buena respiración. Y ahora solamente es mantener el sonido bajo. Anung. No. Anung. No. No corto. Largo. Anung. Ok. Una cosa de nada. Y solamente es pensar más. El U. No hace el otro. Anung. Anung. Ok. Por dentro. Ok. Bien. Vi. Perfecto. Vi. Mucho mejor. Vi. Vi todes anung. Ajá. Vai. Vemrundect dilande. No. Vemrundect dilande. Por aquí. Ahí está. Vemrundect dilande. Tú haces esto, tú haces lande, no, lande, en el último momento la N suena más la A, lande, lande, no, lande, ajá, otra vez. Ok. No te vayas hasta la garganta, sino arriba con la posición, lande, eso es, pero no te desconectes del apoyo, Jair, lande, lande, veme la boca como yo la hago. Lande, lande, eh, demerun, demrundecht, demrundecht. Házmelo otra vez. Ok. Muy bien. Demrundecht, demrundecht, y lande. Eso es, por ahí es. Sí, sí. No sé si te fijas, qué es lo que pasa. La voz se vuelve homogénea. Sí. Si no, se piensa como que es realmente una voz que tiene que estar muy asentada en el apoyo. Sí. Porque luego viene un pianísimo, hay un piano por ahí que lo tienes que hacer flotadito, flotadito, pero tienes que entrenar mucho ese apoyo. Muy bien, ahora seguimos y te voy parando. Sí. Seguimos. Perdón. ¿Me puedes hacer el? ¿Me puedes hacer el? Eh, 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 lo mismo es para Lande. Ok. Ahora, me vas a hacer Schwerzlichen, dice Schwerzlichen, Schwerz, piensa lo que estás diciendo. Eso quiere decir, y el valle con su negro manto como presagio de muerte. Imagínate lo que estás diciendo. Entonces, tienes que crear ese color, pero sin forzarlo y más declamar el texto. Ok. ¿Sí me entendiste? Sí. Ok. Entonces, otra vez desde ahí. Tupa, sé gut. Muy bien. Ahora, un favor más. Me vas a decir, ay maestra, no sea pesada. No, no, no. Pero para eso estoy ahorita aquí, Iván Jair, y te quiero dejar algo para que tú lo entrenes más adelante contigo mismo. Sí. Muy bien, mucho mejor. Ahora, piénsame más en las vocales, más legato. Ok. Porque, tú sabes, Wolfram en ese momento acaba de ver a Elizabeth. Ajá. De una forma en que él está completamente conmovido y él quiere cantar eso para que ella se libere de todas sus culpas y se vaya al cielo. Imagínate qué es. O sea, él estuvo enamoradísimo. O sea, él está, es muy, muy, muy delicado. Sí. No es, es bonito. Tiene que ser con mucho sentido de la poesía. ¿Vale? Ok. Um hilt, um hilt das Tal mit zwärtslichem gewande. Tiene gut, mucho mejor, Jair. Bravo. Ok. Ok. Und dann, ¿cómo dice der Seele? Dice Sprung. Hazme una cosita ahorita aquí. Solamente hazme A. Ok. Undervar. Ahora me vas a hacer esa misma A con der Seele. Y el tono sigue. No, no pienses nota por nota. Ajá. Versa Le. Ok. Ok. Bravo, bravo. Y ahora no me hagas tanto portamento tan exagerado. Versa Le. Como tienes que hacerlo. Ay, es que no, o sea, lo tienes que hacer no de mal gusto, con muy buen gusto. Versa Le. Yo controlo mi cuerpo, controlo mi respiración, controlo el texto y controlo todo. Porque tú estás ahí diciendo el alma. Sí. El alma, imagínate. Versa Le. Ok. Versa Le. Ok. Versa Le. Y ahí, mucho mejor. Si te fijas, ahorita lo hicimos muy lento para que tú sientas esa tensión que luego se hace cuando uno no disfruta la música y está viendo solamente cuando entro. Y ahorita estás disfrutando de recente de vida y de fe. Ok. Ahora hacemos toda la frase. Muy bien. Desde, ah. Hacemos, si tú quieres, hacemos, esperemos que todas las correcturas que te he dado ahorita, desde el inicio hasta aquí. Ok. ¿Vale? No importa si no. Estamos en training, no pasa nada. Ok. Ok. El chiste es que te las lleves tú y ya lo tengas un poquito en tu cabeza. Vi, vi. Porque fíjate muy bien. Si tú empiezas esta pieza así. Vito. No. Le han escrito todo. Claro. Vito. O sea, ya están los ojos. Vito. Sí, claro. Y siempre, siempre esto. Muy bien, Jair. ¿Cómo? Gracias. Ok. ¿Con el pianista? Sí. Gracias. Gracias. Fito. Fito. Perdón, perdón, perdón. Me puedes dar otra vez. Fito. No. No. Du. No. Amrundegdillande Umhilt das Tal Mit zwertlichem Gewande Wer siehe, die nach ihnen her verlangt Feuerflug durch Nacht und Grausenband Ufa, Segur Fil, 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 Beza Y esta parte de Berzele Estúdiamela Ahí en tu O donde tú estudies O con quien estudies Hazme un poquito con la A Siempre La misma flexibilidad Que tienes con la vocal Tienes que tenerla con el texto Y el texto es muy fácil porque tienes que pensar son las vocales y las consonantes rapidísimo ahora, antes de que se me olvide donde dices G-R Grausam, ¿sabes lo que quiere decir Grausam? es horroroso pero no con fuerza o sea, es que Wagner todo mundo tiene una idea muy equivocada de Wagner, Wagner piensa que es no es cierto muchos cantantes mozartianos se pasaron de cantar Mozart-Wagner y ahora, entonces no tienes que hacer ese Graus es con el apoyo con el Grausenband todo modo rígido, flexible y no duro hazme una vez desde por irren flug ok por irren flug durk nacht und Grausenband Grausenband no hay portamentos aquí por favor pero no importa ahorita te lo dejo porque ¿qué pasa? cuando tú ahorita lo haces con el portamento tratas de dejar la misma posición pero si no pero te vas a acostumbrar entonces tú ya tienes ahorita veo que tienes ya muy bien mucho mejor manejado de cuando yo te conocí el cuerpo la respiración la voz se te ha desarrollado ahora solamente de no tener miedo de que tu voz se desarrolle porque yo creo que tu voz se va a desarrollar cada vez más 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 pero tienes que darle oportunidad por medio de vocales y no por medio de consonantes porque la voz se desarrolla por medio de si la consonante lo va a empezar a tapar a tapar a tapar ahora me hiciste muy bien Grausa pero muchísimo me hiciste no tanto no tanto siempre así y elástico 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 siempre elástico ok ok Bozheimer y ahora te voy a corregir algo más que se me había pasado por ejemplo cuando tú dices no dejar más larga la nota ¿por qué? porque si tú la dejas un poquito más larga no puedes preparar mejor la próxima frase entonces cuando tú dices por ejemplo eso es en general hay algunas partes donde tú siempre te quedas por ejemplo ¿por qué? porque preparas mejor y también te das tiempo de disfrutar la música y no dejar esas colas como en Mozart Mozart también es de Klingel Lassen lo que es dejar el sonido así pum ok eso es en general no siempre lo haces pero ahorita me acordé y te lo tenía que decir ahora vamos a seguir bien uy esas dos son bonitas yo adoro mi de mis óperas preferidas es Stan Heusser la adoro la adoro y ya la he cantado canté una vez Elizabeth y en una versión de la Dresden hice los dos Elizabeth y Venus wow adoro esta ópera sí, sí, sí sí, sí sí, sí sí, sí la llegué a hacer las dos juntas pero bueno muy bien ahora dos, dos, dos ahí fíjate muy bien lo tienes que dejar respirar bien y flotadito ok sí la llave da scheinest du o lieblich der der Sterne dein sanftes Licht entzendest Ok, no está nada mal, pero esa parte, si te das cuenta, por eso es tan importante la primera parte, que no te despegues del apoyo, porque ahí cuando empiezas. L, déjala L sonar un poquito para que también te haga más, no tan duro el sonido. Y también eso. Ok, eso, espérame tantito y te voy a hacer otra cosa. Ok, así, pero siempre dejar el sonido. Pero apoyado, ¿vale? Otra vez, otra vez. Un cháines, cháines. Ese ch es muy importante, porque te deja el apoyo bien relajado. Si tú lo haces bien, es apoyo relajado. Ok. Ok? Mejor, mucho mejor ese Klingel hace, me hiciste. Y se te escucha más bonita tu voz. Se escucha más, no siempre tono por tono, sino frases, 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 frases. Ahora, hazme esto de... Un desante es mí. Ajá. Muy son des licht, licht. Au día, último momento. Licht. Au día, tríete. Un, dos, tres. Licht. End. Ok. Ajá. O sea, tú me haces esto. Licht. 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 Ok. Como en el dos y medio es cuando tienes que poner la C-H-T, no antes, porque si no, dejas de sonar la voz, ¿ok? Entonces, otra vez, Dein sanftes licht. Ok, bien, ahora piensa muy bien. Bartemal, ¿dónde están? Un poquito la mandíbula inferior más relajada. Más relajada, ok. Exagerado, ahorita vamos a hacerlo exagerado, después ya no va a ser así, pero ahorita haces un poquito de tensión, ¿ok? Ok. Asbar, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Pensé en la altura y en la relajación. Yo te escuché eso, pero también te escuché que no te desprendiste del apoyo. Porque, ¿qué haces tú? Tú haces esto. Muy bien haces tú. Der, lo haces estrecho. No estrecho. Te cuesta mucho trabajo. Y aparte, cambia el color de la voz. Ajá. ¿Ok? Ok. Ok, otra vez, mucho mejor. Te vi, yo pensé que estabas pensando, porque te vi pensando en el apoyo, pero estabas pensando en otras cosas muy bien. ¿Ok? ¿Ok? Bingo, bingo. Ahora solamente ensayarlo. Ahora sí que eso es como los trenas, tú eres muy deportista. Eso es también, el canto es igualito. Claro, claro. Es entrenar, entrenar, entrenar y no meter garganta. Siempre el apoyo. Ok. Cuando está muy bien, mucho mejor. Baita. ¿Ok? Bingo, 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 bingo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Esta nota es la misma, ¿verdad? Hazmelo desde Die Nachtgedämmung. Ok. Perdón, ¿cuál es la nota? Ok. Ok. Bravo, pero hazme una cosa. es verdad no ahí me corrige cc la que luego está entre la entidad y buenas noches Ahorita estaba súper bien, porque está más fácil llegar. Otra vez. Ahí el A está un poquito alto, porque agarras la nota alta. Fíjate, hace ratito estaba perfecto. Abajo. Tú haces esto, Jair, tú haces esto. Tú haces esto. Y se queda entre la y no la. Entschuldigung. Entschuldigung, Moni. ¿Perdón? Ah, ya. Wir müssen die nächste Person. Oh, Jair. Sí, maestro. Pero muy bien, Jair. Muchas gracias. Tú estás con una muy buena maestra, tú lo sabes. Sí, claro. Y estas son cosas solamente de tener más flexibilidad en el idioma, más declamación, no olvidarte del apoyo, las consonantes en el último momento para que no tengas tu miedo de subir. Muchas felicidades. Me dio mucho gusto escucharte, Jair. Igualmente, maestro. Y pues, todo lo mejor. Un abrazo. Felicidades. Gracias, bravo. Muchas gracias. Bravo, bravo. Muchas gracias. A continuación, nuestra estudiante Valeria Reyes Amador, que es soprano, también de la licenciatura del ciclo inpreparatorio. Tiene dos obras para escoger, que podría ser a Junce, el fin del momento, de Linotze di Fígaro, o bien de Schubert, Dubisti Ruh. No sé qué te apetecería a ti más, Moni, trabajar. Yo creo que hacemos algo de repertorio italiano con ella. Junce, el fin del momento, de Linotze di Fígaro. Sí. Yo creo que tenemos un poco de 20 minutos. No, no, no. Sí. Sí, solo 20 minutos. Sí, sí, sí. Sí, 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 está ahí. Ok. Valeria Reyes. Vamos empezar. Sí, sí. Valeria Reyes. Reyes Amador. Hola, Valeria. Hola. Junce, al fin, el momento, que otro se enzafano, embrocho el nido al mío. Dimmi de cuore, uscita dal mío petto, ¿A tu, me, por qué, por qué, al amoroso fuoco, La amenidad del loco, la tierra y el cielo responde Como la noche, los fuertes mis secondos La amenidad del mundo 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 La amenidad del mundo